La taquilla total del año 2016 en cines de Estados Unidos estableció una marca histórica al superar los 11.360 millones de dólares, de acuerdo con la firma Comscore. La cifra fue impulsada gracias a taquillas de cintas exitosas como Rogue One, A Star Wars Story, Finding Dory, Deadpool y Capitán América Civil War, entre otras. Los datos preliminares, debido a que los oficiales serán dados a conocer el 3 de enero, superarían la marca histórica que apenas se había alcanzado en 2015 con 11.140 millones de dólares. Rogue One, A Star Wars Story, que se estrenó el 16 de diciembre pasado, recaudó hasta el año nuevo cerca de 430 millones de dólares. Exhibida en más de 4.000 salas de cines, se espera que en los próximos días la cinta supere la taquilla de los 500 millones de dólares. Finding Dory ingresó en su taquilla en 2016, 486 millones 300 mil dólares. Capitán América Civil War, 408 millones 100 mil dólares y The Secret Life of Pets, 364 millones de dólares. The Jungle Book siguió en la lista de las más taquilleras en 2016 con 364 millones de dólares, Deadpool con 363 100 mil dólares y Zutopia con 341 millones 300 mil dólares. A estas le siguieron Batman v Superman Dawn of Justice con 330 millones 400 mil dólares y Suicide Squad con 325 millones 100 mil dólares. Naughty Mix.